Mentira, suena y dice, escúchalo De aquí, vallá, levanta tu valor ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Hola! Siento que acaté en tu puerta, siento que acaté en tu puerta Quítale a decir que tú muérete, y que dañe en su marquete ¡Vamos a decirle! ¡Tengo la razón de pena! ¡Tengo el resto de pena! ¡Seguro ya me escapó! ¡Tengo el reino de tu lado! ¡Ahora me gusta que nadie! ¡Ahora me gusta que nadie! ¡Tengo el solteros a tu estrada! ¡Seguro ya me escapó! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¿Cuándo está el sonido? ¡Váyanos, váyanos! ¡Sus de la salida! ¡Sus de la salida! ¡Sus de la salida! ¡Sus de la salida! ¡Váyanos, Rosera! ¡Producciones Vázquez! ¡Producciones Vázquez! ¡Váyanos, ven! Déjalo que jade, no le digas nada, déjalo que muerde, que a ti no te muera Déjalo que jade, no le digas nada, déjalo que muerde, que a ti no te muera Déjalo que jade, no le digas nada, déjalo que muerde, que a ti no te muera ¿Dónde está la gente de la Sarebre? ¡Llevanse la mano! ¡Arriba la gente de la Sarebre! ¡Eso! ¡Viva la mano arriba! ¡De aquí y para allá! ¡De aquí y para allá! ¡Viva la mano arriba! ¡De aquí y para allá! ¡Suntilo se arregla! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oye chico yo bonito! ¿Dónde te les quiero amarte? ¡Eso lejos siempre me perdí! ¡Eso lejos siempre me siente! ¡Oye chico yo bonito! ¿Dónde te les quiero amarte? ¡Denga tu flor amosito! ¡Que me convivo en mi parte! Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que te solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que te solito te quiero ¿Cómo dices? Todos los días pienso en ti, todas las noches que sueño a ti ¿Qué me has dado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Dónde se han oficinado el show de Calamarta? ¡Hola! Hoy es un pequeño bonito, porque sepas mi mamá Son cosas que me parece, no es lo que me siente Todas las noches pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que te solito te quiero Todos los días pienso en ti, todas las noches te sueño Quiero que sepas mi vida, que te solito te quiero Una muertecita a todas las mujeres Oye, ¿cómo bailan las mujeres? Oye, y con un gas Para John Vinches ¡Eso! ¡Feliz aniversario, hermano Vinches! ¡Tres años cantando hoy al Perú, hermano Vinches Díaz! ¡La gente hermosa y su cerdo! ¡Oye, Cheguito Rojas! ¡Eso! 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 Un pocito de cariño, quiero dejen en un grano Vérate poco a poquito, que no floreciendo mi amor Dame tu mano, Cholito, déjame darte un besito Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero Un pocito de cariño, quiero darte mi lindo amor Vérate poco a poquito, que no floreciendo mi amor Dame tu mano, Cholito, déjame darte un besito Quiero que sepas mi vida, que a ti solito te quiero ¡Hola! ¡Y la mano se ríe! ¡Eso! ¡La mano se ríe! ¡Eso! ¡Y la mano se ríe! ¡Eso! ¿Dónde están los alqueros? ¡Eso! 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 ¡Saltaros! Ojitos, ojitos, a mí me están buscando Tus ojitos de cielo, a mí me están mirando Lejos, miradita, un rayito de luna Se muestra tu guardia vacía, eres como ninguna Eres corta y nerviosa, como le hablo de campo Y tu corazoncito, ya que se va a rogarte Quédate en mis brazos, yo voy a empezar la muerte El duro y el futuro, mi vida regalarte ¡Sí! ¡Báilalo, bózalo! Los orquestos internacionales son de Cajamarca Los únicos juegos en tu corazón son de Cajamarca Ojitos, 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 a mí me están buscando Tus ojitos de cielo, a mí me están mirando Lejos, miradita, un rayito de luna Me gusta tu fragancia, eres como ninguna ¡Cajamarca! ¡Cómo dice! Una etiqueta de mi amor, una necesidad de mi corazón Peina en mis brazos, que me salen, que mi cariño yo te daré Una etiqueta de mi amor, una necesidad de mi corazón Peina en mis brazos, que me salen, que mi cariño yo te daré Donde está la gente más alegre Donde está la gente divertida Beso no se arriba la mano Y la mano se arriba Y aquí y allá Levanta su mano Y aquí y allá Y la mano se arriba Y aquí y allá Levanta su mano Y aquí y allá Donde está el soltero Donde está el soltero Donde está el soltero Y mi cariño me entregaré Mientras chiquita de mi amor Mientras suena de mi corazón Verán mis brazos que te daré Y mi cariño me llenaré Para toda la gente hermosa de Cajamarca Zapatillas de fe Lo mejor zapatillas de fe ¡Hola! Que bien que suena la planta Que bien que suena el cajón Que bien que bailan de China Que bien que goza mi amor Que bien que suena la planta Que bien que suena el cajón Que bien que bailan de China Que bien que goza mi amor ¡Sacú, sacú, 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 ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Son una salida ¡Todo en la salida! Ya qu Ball ¡Todo en la salida! Traersexo, estar con mamá Vale su것ar a tu papá Nos reinceremos, te lo verás El matrimonio feliz será Dale tus cosas a tu mamá, dale tu copa a tu papá Esperaremos, ya lo verás, el matrimonio feliz será Dale tus cosas a tu mamá, dale tu copa a tu papá Esperaremos, ya lo verás, el matrimonio feliz será Dale tus cosas a tu mamá, dale tu copa a tu papá Esperaremos, ya lo verás, el matrimonio feliz será ¡Oh! ¡Algo en lojas! ¡Hey! ¡Sin lojas! ¿Qué es eso? ¡Evento y espectáculo! ¿Sí? ¡Tingirlos abazas! ¡Pon por las manos! ¡Vamos! ¡Gil romanos arriba! ¡Eso! ¡Le matas tu mano! ¡Eso! ¡Gil romanos arriba! ¡Eso! ¡Le matas tu mano! ¡Eso! ¡Gil romanas arriba! ¡Eso sí! ¡Gil romanas arriba! ¡Eso sí! Saludos al sur de Cajamarca El único son que conquista tu corazón Nada que envidiar, nada que envidiar Salud, salatea, 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 salatea Y ahora, un abrazo y despide ¡Qué bonito! Fuertes los aplausos para el sur de Cajamarca Porque es internacional, que está en tu corazón, son de Cajamarca